Buen día, es un gusto saludarles, somos estudiantes de medicina en el reino Shaddai y tenemos también presentables la elaboración del sistema circulatorio y sus diferentes funciones. Los pulmones son los órganos encargados de oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono, gracias a la acción coordinada de distintas estructuras. Los pulmones están conformados con las siguientes partes, tráquea, bronquio, bronquiolos, albiolos y el pulmón. Según estudios, respiramos 21.000 veces al día. El corazón es el responsable de un día la sangre y el oxígeno, al igual que los alimentos a toda la carrocería. Es por ello que se cree que el corazón es el órgano más importante. Las partes del corazón son la vena cava inferior, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, la vena cava superior, la aorta, la vena pulmonar, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por medio de este proyecto podemos observar lo que es el sistema circulatorio y el funcionamiento es el siguiente. La sangre ingresa al corazón a través de las arterias. El corazón bombea la sangre y la distribuye por todo el cuerpo a través de las venas. Los hicimos con colores distintos para diferenciar que estas son las arterias y estas son las venas. Así es como hemos finalizado nuestro proyecto, esperando que hayan aprendido sobre el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio. Gracias.